Balón Nica con el Bobby Fajardo Lo llevan desbaratado y salen como nuevo Bueno, se llevan este empate a casa Bien merecido Justin Y ese golazo tuyo Bueno, un honor ser entrevistado por usted Pues si, al principio No fui titular, verdad Pero como todo jugador Siempre uno tiene que aguantar su momento Y esperar que llegue Y aprovecharlo con todo Tuve una ahí que Desafortunadamente la desaproveché Pero la siguiente ya no la fallé Y vamos a seguir dándole Para buscar esa titularidad en el equipo Si, mira un equipo guerrero Parece que el gol que les metieron Los despertó Porque estaban ahí suaves Pero de repente Después del gol Comenzaron a atacar fuerte Y no pararon hasta el último momento Si, claro Es que nosotros veníamos con un objetivo No perder Llevarlos la victoria O un empate Que igual los favorece Pero venir a perder No los favorecía Y pues teníamos que luchar Por ese resultado Y pues lo obtuvimos Gracias a Dios Los que te van a ir por Balónica Donde solamente hablamos Del fútbol nicaragüense Donde salen ustedes Las estrellas del fútbol nicaragüense ¿Qué me decías Toda esa gente Que te va a ver en Nicaragua En Centroamérica Estados Unidos España Donde todos nos miran Y ahí en el rama Principalmente Donde está tu familia pendiente ¿Vos qué me decías A todos ellos ¿Qué se esperan De Justin Mienen Y el equipo de Bravo De Primavera? Bueno pues Un orgullo estar para mí Aquí en este equipo Dándolo todo Igual un orgullo Para mi madre Que ella siempre Pues ha estado apoyándome En las buenas Y en las malas Aunque no le guste mucho El fútbol Pero ella siempre está ahí Como toda madre Apoyando Y pues Toda esa gente Que me mira Al que me apoya Pues darle las gracias Por su apoyo Y seguir para adelante Haciendo las cosas bien Muchas gracias Justin Y éxito Es el primer partido Y vuelvemos otra vez El otro domingo Para acá Me dijeron Sí, sí Venimos de vuelta A ver Igual A sacar resultados Esa es la meta Que nos proponemos siempre Es que salimos de allá Y estando allá Pues ganar los partidos Porque estamos en casa Muchas gracias Justin Y éxito Igual, igual Gracias